Hoy en Tele2 de las 6 de la tarde, involucrados en incidentes de violencia en el Estadio Cuscatlán, entre el juego Águila y Alianza, son llevados a los tribunales. Le diremos cómo actuar en caso de sufrir un accidente de tránsito. Y le mostraremos los goles del partido entre el Barcelona y Valencia por el boleto a la final de la Copa del Rey. Recuerde el detalle de estas y otras noticias en punto de las 6 de la tarde por Canal 2, el canal de nuestra gente.